Hola a todos, es un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a este tutorial para conocer un poco más acerca de todas las herramientas que hoy en día son tendencia y que nosotros como educadores también podemos implementarlas en educación. En este video aprenderemos cómo usar ChatGPT para generar textos y también para aprovechar al máximo todas las capacidades que tiene. Déjenme contarles un poquito qué es ChatGPT. Pues esta es una herramienta poderosa desarrollada por OpenAI que utiliza inteligencia artificial y esto para generar textos naturales con base a una pregunta que nosotros coloquemos. Esto es básicamente dar respuesta al texto que nosotros ingresemos en él. Bien, conozcamos un poquito más acerca de lo que es ChatGPT. Este es un modelo de lenguaje que se ha entrenado con una amplia variedad de textos para comprender y generar el texto de una forma coherente y funciona con base a la información que recibe. Podemos utilizar ChatGPT para una variedad de tareas como generar textos creativos, responder preguntas, escribir artículos. En algún momento queremos parafrasear alguna información. Nosotros también lo podemos hacer de esa manera. Entonces vamos a continuar con una de las características más importantes o más impresionantes de ChatGPT y es que es su capacidad para entender el texto y generar respuestas relevantes y coherentes conforme a lo que nosotros le solicitemos. Vamos a continuar con Tania Woods. Ella nos va a dar una pequeña demostración de cómo utilizar ChatGPT. Gracias Michelle por tan bonita explicación y sobre todo tan importante para poder nosotros conocer acerca de esta herramienta. Claro que sí, vamos a continuar entonces con el uso de ChatGPT o ChatGPT por sus siglas en español, lo cual nos va a permitir a nosotros poder ingresar y conocer acerca del uso. Para poder empezar, vamos a ir a nuestro buscador y vamos a teclear ChatGPT o GPT en inglés y vamos a ir a crear una cuenta. Podemos utilizar nuestra misma cuenta de Google o podemos utilizar nosotros una institucional. Teniendo esta cuenta ya realizada, vamos a ver que según el idioma que hemos nosotros escogido, pues vamos a tener el ingreso por acá. Sin embargo, podemos utilizar no solo el idioma que ya le hemos dado a conocer, sino que también podemos utilizar muchos más. Vamos a hacer uso de los prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts van a ser cada una de las instrucciones que le vayamos a dar a esta inteligencia artificial y va a ser de acuerdo a nuestras necesidades o de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a escribir cuál es la capital de Costa Rica. Y si se darán cuenta, es muy importante que nosotros podamos definir qué en realidad queremos. Acá podemos nosotros hacer uso de nuestros signos ortográficos también, ¿verdad? Porque es muy importante y vamos a ingresar. Si se dan cuenta de ustedes, nos está dando inmediatamente la respuesta. La capital de Costa Rica es San José. Ahora bien, vamos a escribir un prompt más, el cual vamos a ingresar de la siguiente manera. Para definir las características especiales de los mamíferos. Y verán ustedes que nos dará la información que nosotros estamos pidiendo o solicitando. En este caso, como simplemente utilizamos la palabra definir, nos está dando una definición extensa. Pero qué tal si nosotros no deseamos una definición tan grande porque necesitamos hacer un resumen, porque necesitamos acortar tiempo, le vamos a pedir definir de forma breve las características especiales de los mamíferos. Entonces, tendremos ya un resumen, algo muy pequeño, una forma breve de lo que nosotros estamos buscando. Ahora bien, utilicemos el mismo prompt, pero vamos a colocarle definir con 100 palabras, las características especiales de los mamíferos. Y siendo así, que le estamos nosotros indicando la cantidad de palabras, qué es lo que deseamos y de quién deseamos hablar, nos va a incluir esta información. Asimismo, puedo mostrarles también que lo podemos buscar en otro idioma, como se los mencioné al inicio. Bueno, vamos a colocar what, what is the meaning, ¿verdad? En inglés, of house in Spanish. Y verán ustedes que podemos trabajar en ambos idiomas. Nos va a dar el resultado según lo que nosotros estamos esperando. The meaning of house in Spanish es casa. Entonces, si se dan cuenta ustedes, cada uno de los prompts que vayamos a utilizar son muy importantes para que podamos nosotros obtener nuestros resultados. Si solamente incluimos house in Spanish, ¿verdad? Hacer que tome este prompt, ¿verdad? The word house in Spanish translates to casa. Puede ser, pero ¿qué tal si nosotros decíamos algo más específico? Es por ello que tenemos que tener el cuidado especial del uso de los prompts. Entonces, les dejamos esta incógnita para que ustedes puedan integrarlo dentro de sus salones de clases, dentro de plan de acciones, dentro de actividades que deseamos nosotros realizar. Este recurso nos va a ayudar no solo a cortar tiempo, sino que también a crear más ideas y poder nosotros ir aumentando el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestro salón de clases. Así que, amigos, esperamos que esto haya sido de mucho apoyo para ustedes y que puedan realizarlo y utilizarlo dentro de sus salones de clases. Presentaron para ustedes Michelle Valle y Tani Amos. Muchísimas gracias.